Cumbre en Madrid acoge a 3.000 expertos en petróleo. El precio vuelve a anotar un récord histórico, 143 dólares. La gran alarma la ha lanzado el presidente de la OPEP. Ha asegurado que este verano el precio del barril alcanzará los 170 dólares. La sede de la Bolsa de Madrid vivía hoy una protesta contra la celebración de este congreso, al que han acudido más de 4.000 delegados de empresas, ministros y altos cargos de todos los países con la excepción de la... ¡Por petróleo! ¡Por petróleo! ¡No más chance! ¡Por petróleo! ¡No más chance! ¡Fuera de Madrid! ¡Fuera de Madrid!